Primer punto, bienvenida y apertura. Segundo punto, verificación de quórum. Tres, aprobación de agenda. Cuarto, atender audiencia solicitada por el Comité Paralímpico guatemalteco COPAC para ser escuchados en referencia a la iniciativa número 5535 que dispone a aprobar la Ley Nacional para el Fomento y Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. Cinco, discusión y análisis del informe que se le solicitó a la Procuraduría de los Derechos Humanos en referencia al memorial que fue enviado por los señores Gedi, Tamara, León Muñoz y Henry Alejandro Elías Wilson solicitando cesación de defunciones del Procurador de los Derechos Humanos. Seis, presentación de los cambios acordados para la hoja de ruta con la que se dispone a trazar plan de trabajo para conformación de mesa técnica para el tema de reformas para la aplicación correcta y oportuna de la prisión predictiva. Siete, conocimiento de correspondencia recibida en la comisión. Ocho puntos varios, nueve cierre. Les someto a discusión la agenda para el día de hoy. Si no hay alguna propuesta, pues la sometemos a votación. Habiendo unanimidad, queda aprobada la agenda. Por lo que pasamos al cuarto punto, que es atender la audiencia solicitada por el Comité Paralímpico Guatemala. Tal vez para ponerlos en antecedentes, bueno, para primero tener la bienvenida al licenciado Jorge Mario Cifuentes, presidente del Comité Paralímpico Guatemala, licenciado Isaac Leiva, vocal de Junta Directiva, y el licenciado Ricardo Alvarado, director técnico. Tal vez para ponerlos un poco en antecedentes, hace algunas semanas ellos me solicitaron una audiencia en donde me explicaron algún problema que ellos tienen dentro del Comité Olímpico, que ellos quisieran acudir a esta comisión para que de alguna manera los apoyemos en una reforma legislativa que ellos están buscando la ley del deporte para tener mayor representatividad y poder ser más competitivos dentro de los Juegos Paralímpicos en los que ellos compiten. Así es que en ese sentido le dejaría la palabra al licenciado Jorge Mario Cifuentes, presidente del Comité, para que nos haga de una forma muy concisa una narración de la solicitud. Por favor, licenciado. Muy buenos días, señores diputados, licenciado Arzú, gracias por esta oportunidad de poder expresarnos. Quiero hacer mención que en relación a esta iniciativa, nosotros tenemos previamente que hacerles una presentación de qué es el movimiento paralímpico internacional y por ende a nivel nacional. Entonces, a raíz de que esta iniciativa aparece, estamos acudiendo a esta comisión considerando que el deporte está incluido en la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad y que por lo tanto, siendo un derecho humano, nosotros como Comité Paralímpico Guatemalteco Organización Civil tenemos el compromiso de representar a nuestro país en un área importante como es el deporte de personas con discapacidad en el alto rendimiento. De tal manera que el vínculo que tiene esto con el Sistema Deportivo Nacional no aterriza desde que la iniciativa 5535 no incluye el tema paralímpico. Es por ahí nuestra inquietud. Y si ustedes son tan amables de permitirnos, el licenciado Alvarado nos podrá presentar así muy rápidamente quiénes somos y por qué es que hoy estamos con ustedes. Gracias. Bien, solamente para decirles que tenemos una presentación en la cual vamos a mostrar qué es el movimiento paralímpico desde la responsabilidad internacional que como país tenemos y que a través de una organización civil se está respondiendo como son en este caso la actividad de Tokio 2020 y en la cual los Juegos Paralímpicos son parte de. Decía que como Comisión de Derechos Humanos nos hemos apersonado para hacer referencia de que el deporte está incluido en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad una situación que nos implica a nivel nacional buscar los apoyos para potenciar este tipo de compromiso que tenemos como país. Así que, para ser breves, la presentación que trae el PowerPoint del licenciado Alvarado, técnico del COPAC, para que sea del conocimiento de ustedes qué es en sí el movimiento paralímpico y por qué es que nosotros en la iniciativa 5535 esperamos que sea considerada como parte del deporte a nivel nacional. Muy buenos días a todos y a todas, pues como lo dijo el licenciado Jorge Mario Cifuentes muy brevemente vamos a intentar explicar qué es el movimiento paralímpico. Antes quisiera mencionar que aproximadamente hay 15 billones de personas con algún tipo, por ejemplo, de discapacidad en el que aquí en Guatemala hay alrededor de un 10% de la población. El movimiento paralímpico surge en el año 1944 como una enequeterapia de rehabilitación para los soldados que habían sido heridos en la Segunda Guerra Mundial. Desde 1960 se están desarrollando los Juegos Paralímpicos y desde el año 1988 se están realizando en la misma sede y en la misma ciudad que los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, ya en pocos días van a ser los Juegos en Tokio del 23 de julio al 4 de agosto en el que los Olímpicos y en el que un mes después van a ser los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre. El ente rector a nivel internacional es el Comité Paralímpico Internacional cuya sede está en Bonn, en Alemania y el Comité Paralímpico Guatemalteco está en el que es reconocido por el Comité Paralímpico Internacional desde el año 2008 pero en que aún no está reconocido por la legislación en que es vigente. En pantalla pueden ver ustedes en el que la visión del Comité Paralímpico Internacional permitir a los atletas paralímpicos alcanzar la excelencia deportiva inspirando y emocionando al mundo. Los valores paralímpicos los pueden ver ustedes en la pantalla. todas las sedes de los Juegos Paralímpicos de verano y también de invierno pueden observar también la participación estadística de Guatemala en los Juegos Paralímpicos de 15 ediciones se han participado en 7 la cantidad en el que deportistas no es mucha si se cuenta con una medalla de oro y una medalla de bronce en el año 76 y en el año 84 Juegos en el que para Panamericanos también se cuentan con las participaciones ahí lo pueden ver ustedes en pantalla algunas de las estadísticas y en el que se ha trabajado muy de la mano con el Comité Olímpico Internacional que es tal vez el movimiento que más les suena en el que a ustedes por toda la mercadotecnia y demás pero también como hay un movimiento olímpico hay un movimiento paralímpico desde el año 88 que se han trabajado en el que ambas instituciones pues de la mano hay algunas en el que federaciones de propias internacionales de deportes para personas con discapacidad que han sido pues absorbidas por las federaciones en el que internacionales para personas sin discapacidad y hay por ejemplo pues algunos países donde el Comité Olímpico en que se pasa a llamar Comité Olímpico y Paralímpico ya así está en los Países Bajos en Noruega, Dinamarca en el que Estados Unidos y otros países más del mundo los deportes paralímpicos lo pueden ver ustedes aquí en la pantalla son 22 deportes pues actualmente en el que van pues en aumento y en el que la comparación entre el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico es de que ya lleva casi 70 años de formado el Comité Olímpico el Comité Paralímpico está desde 2008 el Comité Olímpico es una institución autónoma dentro del Estado de Guatemala reconocida por la Constitución y también pues en la misma ley el Comité Paralímpico actualmente es una organización civil la ESPE no lucrativa el origen de los recursos del Comité Olímpico es de la asignación privativa de los fondos del Estado y de los fondos del Movimiento Paralímpico son apoyos voluntarios tanto del Comité Olímpico y también de la CAG participan en los mismos ciclos de eventos del juego y ya para ir cerrando yo les traigo acá una eneque gráfica del Sistema Nacional de Cultura Física donde existen tres diferentes sistemas el Deporte para Todos a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes el Deporte Escolar a cargo de la Dirección General de Educación Física y el Deporte Federado a cargo del Comité Olímpico y de la CDAG ¿Cuál es el objetivo común? Desarrollar el proceso sistemático de desarrollo deportivo pero lo que nos antaña el día de hoy es de que en que no están por ejemplo pues explícitos cómo se debe trabajar el deporte para personas con discapacidad es decir que el Comité Paralímpico no está reconocido dentro de este sistema ¿Por qué? Por ello se concluye que no hay igualdad de condiciones dentro del sistema porque no se reconoce al Comité Paralímpico dentro de la legislación por ende no se cuentan con recursos económicos y humanos para desarrollar las tareas poco interés de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales para desarrollar la práctica las instalaciones deportivas no cuentan con accesibilidad que permita en el que ingresar en el que sin mayor problema para las instalaciones y que hay muy poca promoción y conocimiento del movimiento paralímpico aquí en Guatemala ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? de que dentro de estas nuevas y dentro de la ley 5535 pueda ser en el que ha reconocido el movimiento paralímpico considerando de que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la familia suprim supremo es la realización del bien común y que garantiza la protección de las personas con discapacidad física psíquica o sensorial que el Estado de Guatemala ratificó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y que el Estado de Guatemala aprueba y promulga la política nacional en discapacidad de igual forma están los objetivos de desarrollo sostenible 2030 sobre todo el número 10 relacionado a la reducción de las desigualdades que consideramos que a través del deporte puede ser un efecto catalizador para que se vayan en el que abriendo en el que nuevos espacios para personas con discapacidad que lo que queremos nosotros es propiciar las condiciones ideales para que dentro del sistema nacional de cultura física los deportistas con discapacidad puedan desarrollar su proceso sistemático de desarrollo deportivo enfocado al alto rendimiento dentro de las valoraciones que se han visto es ya sea que se incluya al comité paralímpico guatemalteco dentro de la estructura del sistema del deporte federado o o si no pues otras opciones como lo habíamos comentado en el que unificar en una sola institución al movimiento olímpico y paralímpico llamándose comité olímpico y paralímpico guatemalteco que eventos deportivos perdón próximos a participar en este ciclo de cuatro años comenzamos dentro de mes y medio los Juegos Paralímpicos están los Juegos para Panamericanos Juveniles en Bogotá los Paracentroamericanos en Santa Tecla los Juegos para Panamericanos en Santiago y los Juegos Paralímpicos en París y así podemos seguir y demás muchas gracias por el tiempo devuelvo la palabra a la mesa alguien más de los invitados quisiera hacer algún comentario si no pasamos a darle la palabra a los diputados que así me lo que así me lo pidan solo quisiera presentarles al licenciado Leiva él la asume en la junta directiva con calidad de vocal su participación es por ser el representante de atletas paralímpicos y él es uno de los dos que hasta este momento tenemos como atletas calificados a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 así que aprovechando su presencia y su condición de atleta con discapacidad pues brevemente es una intervención muy buenos días para todos y cada uno de ustedes es un placer poder saludarlos en este pleno saludándoles desde el Comité Paralímpico guatemalteco y en el nombre de cada uno de los atletas con discapacidad del alto rendimiento para poder estar aquí con ustedes y venirles a presentar cuál es el formato del trabajo del Comité Paralímpico y a razón de esta iniciativa de ley 5535 poder ustedes estudiar verificar y al mismo tiempo generar una ruta crítica de donde el movimiento paralímpico para personas con discapacidad de alto rendimiento pueda ser reconocido y poder generar de los argumentos que mencioné el licenciado Alvarado sobre el tema de la igualdad la reducción de las desigualdades entre otras cosas y sobre todo teniendo esa fundamentación legal primero en la constitución de la república tomando en cuenta que nuestro estado nuestra carta magna habla de que el estado de Guatemala está para generar las garantías y generar el bien común así mismo de las garantías fundamentales que como ciudadanos también formamos parte y así mismo en el artículo 53 donde habla de la población con discapacidad aquellos que tienen una u otra deficiencia sensorial física o intelectual que es de urgencia o de importancia nacional y bajo ese contexto así mismo se han ratificado varios instrumentos en materia de derechos humanos en Guatemala incluyendo la convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad y unado a esto pues hablando de los ajustes razonables de la identificación de la persona con discapacidad la representación de la persona con discapacidad y sobre todo en el artículo que habla de la recreación y el deporte aunamos a esta comisión de derechos humanos para poder generar ese análisis y la oportunidad de poder incluir al movimiento paralímpico dentro de esta iniciativa tomando en cuenta estos tres elementos fundamentales tanto citados en la constitución de la república la ley nacional de atención a las personas con discapacidad como política en discapacidad y así mismo la convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad que esto que viene a beneficiar parte de lo que expresa el artículo número uno la realización del bien común este medio deportivo de alto rendimiento también genera el beneficio a las personas con discapacidad que practican deportes de los que ustedes vieron tuvieron la oportunidad de presenciar en la pantalla dentro de la presentación para poder generar una proyección social e inclusión y reconocimiento hoy en día hoy les podrían preguntarse cuántos atletas olímpicos van a participar en esta justa deportiva la mayoría los conoce pero si les preguntan cuántos atletas paralímpicos irán a participar en representación de Guatemala a dichos juegos tenemos esa duda y así mismo pasa en todo el eje transversal del deporte como tal específicamente vemos el deporte de alto rendimiento tomando en cuenta de que Guatemala como pocos países tiene una autonomía muy específica dentro del proceso deportivo en el país y pues en esta oportunidad les venimos a presentar esto para poder generar esa oportunidad de poder ser incluidos dentro del sistema de deporte nacional para generar un sistema de deporte inclusivo en donde la población con discapacidad tanto el área recreativa competitiva como del alto rendimiento puedan ser reflejadas en esta iniciativa así que no le me queda más que agradecerles el espacio y de poder expresar estas breves palabras con mucha sinceridad con apego a lo que todos ustedes y yo conocemos en base a la carta magna y los instrumentos ratificados por el Estado para por generar este espacio esta oportunidad y sobre todo este reconocimiento de igualdad dentro de esta iniciativa de ley muy buenos días para todos y cada uno de ustedes muchas gracias Isaac compañeros tal vez antes no sé si alguien me pide la palabra tal vez antes de darle al diputado Conde lo que yo recojo de la presentación es que esta iniciativa de ley 5535 que está en discusión o desconozco si está en su primero o segundo debate su estatus vamos a preguntar en todo caso ya está dictaminada entiendo yo lo que se busca es a través de enmiendas porque no está contemplada la situación que nos están presentando el día de hoy en esa iniciativa sino que a través de enmiendas nosotros pudiéramos incluir lo que ellos nos están pidiendo el día de hoy que prácticamente lo puedo resumir yo en tres puntos concretos que uno es el reconocimiento jurídico del comité paralímpico la certeza financiera porque hoy los recursos que ellos reciben dependen de cuánto les quieren dar en ese momento y no tienen garantía de tenerlos y tres entendí que había un problema de accesibilidad en las instalaciones deportivas del país y pues a través de la ley obligar que se construyan esos procesos de acceso a las personas con discapacidad cuando ellos le presentaron esto me pareció que es un tema que cabe perfectamente dentro de uno de los mandatos de la comisión que es la actualización de la legislación vigente en materia de derechos humanos y me parece que es algo que tenemos que revisar si la constitución las leyes nos lo permiten cómo nos lo permiten cuál sería la forma porque entiendo que no hay una propuesta concreta de enmienda sino que es algo que tuviéramos que hacer nosotros aquí pero me parece que es un tema que sería importante que la comisión ayudara si están de acuerdo todos por supuesto y ahorita le vamos a dar la palabra a los diputados pero me parece que esto sería cumplir con parte de los mandatos de la comisión que es actualizar nuestra legislación vigente en materia de derechos humanos que el diputado conde tiene la palabra gracias gracias presidente compañeros diputados señores miembros del comité paralímpico guatemalteco muy bienvenidos al congreso de la república a la casa del pueblo honor tenerlos con nosotros los saludo como diputado y también los saludo como un deportista de alto rendimiento que fui y en donde encontré muchos practicantes de mi deporte el voleibol que tenían alguna limitación física y sin embargo con esa limitación física se entregaron de lleno a participar y a competir en condiciones de igualdad con otros deportistas que no tenían esa limitación recuerdo un compañero que no tenía dedos en una mano y ese compañero jugaba bolivol con la palma de su mano así que entiendo perfectamente lo que ustedes están planteando esta mañana quiero mencionar lo dicho en el artículo 2 de la constitución política de la república de guatemala que establece que es deber del estado garantizar a los habitantes de la república la vida la libertad la justicia la seguridad la paz y el desarrollo integral de la persona y el deporte constituye una forma de desarrollar integralmente a la persona así que es deber del estado fundamental es un deber del estado y el estado debe cumplirlo y las personas que integran la sociedad que tienen alguna limitación física pero que tienen la motivación la vocación las calidades para ser competitivos en cualquier rama del deporte y no digamos para tener un nivel competitivo a nivel internacional pues es doble deber del estado poder garantizar ese derecho pero además quiero mencionar lo establecido en el artículo 91 de la constitución política de la república de guatemala que deja establecido que es deber del estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte y para el efecto los constituyentes y me honro en tener a mi lado derecho uno de los constituyentes el diputado Renales Forno dejaron establecido un porcentaje significativo del presupuesto general de nuestro país para el deporte federado no federado y para el deporte escolar con la narrativa que ustedes me han hecho me pongo a pensar en cuanto niño o niña que tiene una limitación física y que hoy en su establecimiento educativo quiere practicar un deporte y no encuentra las condiciones adecuadas para hacerlo y quizá esa persona ese niño o niña por su limitación física incluso es marginada excluida de la participación en un deporte escolar dicho lo anterior quiero mencionar solo para que tengamos una idea para ese efecto se designa una asignación privativa no menor del 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del estado para la promoción del deporte federado no federado y para el deporte escolar el 3% de los ingresos del estado va al deporte luego dice tal asignación el 50% se destinará al sector del deporte federado a través de sus organizaciones rectoras en la forma que establezca la ley luego un 25% de educación física recreación y deporte escolar y un 25% al deporte no federado es una asignación significativa y creo que si nuestro país ha suscrito convenios o acuerdos internacionales que permiten la participación de nuestros deportistas paralímpicos o a otro nivel que no sea el nivel olímpico quizá a nivel regional quizá a nivel panamericano donde hemos tenido destacadas participaciones como no va a ser lógico que hagamos las reformas legales necesarias para legitimar el derecho de los deportistas que tienen alguna limitación física y que además muchas veces tienen mejores desempeños competitivos que aquellos que no tienen esa limitación física así que en mi caso yo comparto plenamente lo que ustedes nos plantean y creo presidente y compañeros miembros de la comisión es un tema importante a conocer a desarrollar y podríamos hacer un esfuerzo conjunto con la comisión del deporte que tiene el congreso para analizar lo que ustedes nos han planteado y poder incluir los aspectos relacionados con el derecho humano que todos tenemos a practicar el deporte que nos motiva pero también dentro del marco del trabajo de la comisión del deporte que el congreso tiene que podíamos unificar esfuerzos y alcanzar una reforma que sea adecuada a lo que ustedes están planteando gracias presidente gracias compañeros diputados gracias diputado diputado Luz gracias presidente honorable pleno pleno de la comisión bueno pues presidente mire yo saludo este espacio que se ha dado a la inclusión en otras oportunidades quizá el licenciado Leiva no muy se acuerde pero sí me acuerdo de las propuestas concretas que le ha hecho en diferentes campos ¿verdad? campos educativos hablamos hace poco de la cuestión laboral y le digo es importante que hagamos esta reflexión en torno a la inclusión y importantísimo es pensar y ampliar todo este espacio de la educación física más que como una actividad objetiva y una actividad material como todo ese universo de la espiritualidad del ser humano ¿verdad? que ya los griegos miraban esto mente sana en cuerpo sano ¿verdad? y realmente ese espacio espiritual ese momento en que el deportista se concentra y se abstrae del resto del mundo y empieza a generar y a luchar contra él mismo contra sus contra sus debilidades y quiere ser un mejor ser humano eso es importante y que bueno que se abrió el espacio aquí en la discusión quizá algunos dirán miren no es el espacio más adecuado quizá la comisión de deporte hubiera sido el espacio más adecuado sin embargo el tema de la inclusión es importante y ahí yo quiero reflexionar con usted y con el resto de compañeros y compañeras y es que la inclusión debe darse a todo nivel ¿verdad? yo sí creo que podemos dar buenos discursos acá pero también sería importante hacer una revisión en relación a cómo el honorable organismo legislativo está atendiendo el tema de discapacidad y cuando nosotros vemos las contrataciones que se hacen ¿verdad? que no termino de entender a veces cómo se hicieron algunas no está incluido el tema de de los ciudadanos ciudadanos ciudadanas que tienen alguna discapacidad ¿verdad? yo creo que la comisión debería retomar eso la comisión de discapacidad pero ya que estamos y estamos atendiendo el tema como que por ahí también hay otro elemento que nos debe hacer cosquilla ¿verdad? porque es un derecho humano básico yo entiendo que es la inclusión el deporte pero el tema central aquí es la inclusión y como nosotros también antes de decirle a toda la institucionalidad del deporte el comité olímpico que saber qué hace yo estaba analizando un poco el comité olímpico ¿verdad? antes de decirle a los demás también es importante hacer la reflexión hacia el interno nosotros qué situaciones de inclusión hemos tomado como organismo de Estado y podríamos empezar y yo de repente le voy a sugerir al señor presidente actual del Congreso que nos pueda que pueda tomarse en cuenta el tema de la inclusión y yo les agradezco a los compañeros que hoy nos visitan hacer el esfuerzo de venir este espacio está bien y les digo una chispita vinieron a despertar por lo menos en este humilde servidor de ustedes para ver cómo vamos tratando el tema de la inclusión gracias presidente sí gracias diputado yo creo que es importante más que el tema deportivo per se que realmente no es total competencia de esta comisión el tema es la inclusión y que personas como ellos como el licenciado Leiva que son atletas puedan competir por lo menos en las mismas condiciones que el resto y que la asociación de ellos pues tenga las mismas posibilidades que la olímpica digamos yo creo que ese es el verdadero trasfondo del asunto y por eso es que está aquí lo que quería también decir es que otra posibilidad es no necesariamente hacerlo a través de enmiendas a esa iniciativa sino que se puede decir que se haga una propia iniciativa específica de esto lo dejo como como dos posibilidades para poder corregir este asunto diputada Gutiérrez Gracias presidente muy buenos días a los colegas también quiero darle la bienvenida y nuestro saludo a los representantes del comité paralímpico no cabe duda que nos ponen sobre la mesa un tema sumamente necesario entrar a no sólo a analizar sino que sobre todo a legislar cuando hablamos en el tema de los derechos humanos y me parece muy interesante que el propio presidente de esta comisión pues haya dado el lugar que corresponde ante la petición de ustedes porque hablar de derechos humanos si bien es cierto derechos humanos en general para todos pero también hay derechos humanos específicos y creo que de eso se trata cuando hoy estamos hablando de los derechos específicos de las personas con discapacidad que lastimosamente no han tenido las oportunidades que este país debiera tenerlo entonces presidente tomando en consideración la audiencia y escuchándoles a ellos su petición en concreto sería muy interesante que hiciésemos el esfuerzo yo me sumaría a lo que usted ya ha planteado inicialmente de ver la probabilidad de trabajar si entiendo que acá están los señores representantes muy bien pudiese irse con el interés de que esta comisión está en la total disposición de apoyar algún esfuerzo de enmiendas entonces si en su momento pudiese conocerse alguna propuesta en concreto sobre las posibilidades de enmienda en esta iniciativa sería muy bueno y obviamente ya la comisión en coordinación con la comisión del deporte que fue quien dictaminó justamente la dictaminó el veintiocho el veintidós de noviembre del dos mil diecinueve o sea que la anterior legislatura fue quien aprobó el dictamen favorable esta legislatura para nadie es un secreto pues no hemos entrado realmente a legislar hemos relegado muchos temas y uno de los temas que ojalá ya en el inicio del periodo ordinario pues sea uno de los temas que lográsemos impulsar mi petición en concreto sería eso si hay propuestas sería muy bueno que en su momento la conociésemos y poder hacer el cabildeo y presentarlas en su momento pero creo que la comisión si realmente tiene la voluntad de apoyar este esfuerzo entonces se materializaría con acciones muy en concreto en materia de enmienda o bien alguna iniciativa como bien también lo mencionó el señor presidente acá entonces creo que eso es lo que necesitamos que la ciudadanía también empiece a ver que este congreso esté legislando en diversas materias no sólo en una materia en particular sino que sobre todo en temas de inclusión para los sectores que han excluido este país gracias presidente gracias diputada si quieren lo que puedo hacer es la comisión tiene dos asesores lo que puedo decirles es que nos hagan una propuesta primero un análisis de la iniciativa que se pretende aprobar que como les digo no va incluido esto y que nos hagan propuestas de enmiendas para que sea incluido por supuesto lo vamos a hacer también en la mano con la gente del comité paralímpico para que pues para que queden ahí todo pues muy de forma muy clara todo lo que se está solicitando y lo que la ley nos permita también por supuesto y que sea factible pero con mucho gusto desde la asesoría de la comisión podemos trabajar las propuestas de enmiendas yo se las traería a ustedes aquí no más de dos semanas para que las conozcamos y pues si hay algún acuerdo podemos impulsar también la misma iniciativa para que vayan las enmiendas si vemos que ese camino no da resultados pues podemos trabajar incluso una propia iniciativa de la comisión para para que avance este tema pero eso será una discusión más adelante en todo caso nosotros nos encargamos de hacer la el análisis de la iniciativa y las propuestas de enmiendas si están de acuerdo con eso en 15 días podemos tener eso listo alguien más que quisiera tomar la palabra pues muchas gracias señores por su presencia nos quedamos con el con el compromiso de de trabajar este tema por supuesto en lo que la ley y la constitución nos permita hacer un buen trabajo un trabajo serio y con la mejor intención de apoyarlos a ustedes y que ustedes tengan el derecho que se merecen el derecho que la constitución les da de participar en igualdad de condiciones y de ser reconocidos por nuestras leyes así es que muchas gracias por su presencia y les deseamos un feliz día muchas gracias gracias bueno pasamos al siguiente punto de la agenda que es el punto quinto discusión y análisis del informe que se le solicitó a la procuraduría de los derechos humanos en referencia al memorial que fue enviado por los señores Gedi Tamara León Muñoz y Henry Alejandro Elías Wilson solicitando cesación de funciones del procurador de los derechos humanos efectivamente recibimos el informe del procurador y se les fue enviado a todos los miembros de la comisión el día jueves a sus correos electrónicos así es que se somete a discusión y análisis el informe enviado por el señor procurador el informe del procurador Gracias. Primer valiente, diputado Rojas. Bueno, dado que no se animan los demás diputados. Sí, perdón, diputado Luch. ¿Usted lo había pedido? Sí. Disculpe, diputado Luch, no vi que me lo había solicitado. Bueno, efectivamente, como dicen los colegas, sí hay que dedicarle por lo menos unos tres minutos a leer la parte resolutiva, ¿verdad?, y la conclusión. Bueno, yo no sé cuánto leen ustedes, pero a mí sí me gusta leer. Entonces, vean, yo creo que la parte conclusiva del informe es más que evidente y en este caso, yo creo, a menos que haya entendido mal, ¿verdad?, que realmente el que emitió la resolución fue el procurador anterior, que fue el procurador Duque, ¿verdad? Y entonces, yo sí creería que aquí no amerita mayor discusión. El señor procurador ya cumplió, y hay dos temas. Primero fue Duque, y segundo, el tema importante es que la procuraduría sólo emite resoluciones de conciencia. Entonces, aquí nos podemos inventar toda una discusión bien fumada en relación a si se va o no se va, pero yo con el documento creería y mantengo mi posición. Qué bueno que el señor procurador tuvo la oportunidad de enviar su informe y no es contra él, contra quien deberíamos estar pensando accionar, ¿verdad? Y en todo caso, no hay elementos suficientes como para pedir, para seguir respaldando la petición que los ciudadanos hacen en torno al tema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Luch. Diputado Rojas. Bueno, gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quiero hacer referencia. El día de hoy, un medio de comunicación saca a un titular interesante, dice Aníbal Rojas, opera para que Comisión de Derechos Humanos se centre en Rodas. Quiero empezar con esto. Realmente, cuando uno ve este tipo de titulares en un medio de comunicación, realmente uno se pregunta cuál es la idea real o si tienen claro lo que estamos tratando o haciendo acá, porque en ningún momento nosotros nos estamos entrando en el señor Rodas. Claro, hay suficientes, suficientes temas como para que pudiéramos ponerlo a él en primera lista y ponerlo a cuestionar. Pero este caso en particular no tiene que ver con atacarle a él personalmente. Y yo lo fui claro desde el primer momento cuando puse este tema sobre la mesa. No es él el centro de atención. Otra cosa es que él quiera tener protagonismo de todo y los medios le dan la cobertura que creen que debe de tener. Pero no, aquí el centro de atención es una niña de nueve años a la cual sus padres presentaron una denuncia formal que se le violaron sus derechos humanos. Y para ese caso, los padres acudieron al Ministerio Público y también acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos en donde ellos aducen a través de la denuncia que no se me presentó única y exclusivamente a mí, sino a cada uno de ustedes, señores diputados, miembros de esta comisión. Acá tenemos un ejemplo, lo comentábamos con mi compañero diputado. Pero esta denuncia se las enviaron a cada uno de ustedes. Ustedes la recibieron en sus despachos y la obligación de cada uno de ellos era darle seguimiento. Eso hace un miembro de la Comisión de Derechos Humanos. No se queda con los documentos guardados en un archivo y porque no me conviene o no quiero hacerle ver a alguien a quien defiendo en particular, no lo pongo sobre la mesa. Eso no se vale hacerlo. Sobre todo cuando estamos hablando de la probabilidad de vulneración de los derechos humanos de una niña de nueve años. Yo les quiero recordar algo. Miren lo que dice la Constitución Política de la República en el artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado protege la salud física, mental y moral de los menores de edad. Es obligación del Estado. Y señores diputados, este organismo es parte de ese Estado. Pero por si fuera poco, el artículo 275, en su inciso C, dice que son atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. Y el C dice investigar toda clase de denuncias que le sean planteados por cualquier persona sobre violaciones de los derechos humanos. La misma Constitución Política de la República. Y de acuerdo a la denuncia que estas personas presentaron sobre, insisto, una menor de edad, la obligación del Procurador era actuar con rigor de la ley porque estamos hablando de un menor de edad. Cuando hacemos el análisis, señor Presidente, del informe circunstanciado, porque es un informe de esa naturaleza el que nos envía el Procurador, yo le haría la pregunta a ustedes si a la vez que él envió este informe adjunta la documentación que él sustenta cada uno de los puntos que él nos envía en el documento. Creo que no es así porque no nos lo, o si vino no nos lo repartieron. Es sólo un informe circunstanciado. Y allí él explica desde cuando estaba en funciones el anterior Procurador de los Derechos Humanos quien en ese momento sí cursó ante el Ministerio Público los requerimientos que los denunciantes hacían en su momento. Y después de eso él detalla una serie de pasos que supuestamente la Procuraduría de los Derechos Humanos ha hecho en cuanto al referido caso. algo que se contrapone con lo que denuncian las personas. Por lo tanto, no tenemos suficiente elemento de juicio para determinar si lo que nos está enviando el Procurador de los Derechos Humanos es así o no. Por lo que yo, presidente, le pido a usted que si el Procurador no adjuntó todas estas pruebas en donde él enviaba requerimientos al Ministerio Público o a los involucrados en el proceso se le pida que nos envíe completamente el informe con copia de todos estos documentos de todos los pasos que supuestamente se dieron. Esto va a ser importantísimo para determinar si lo que nos está diciendo acá es cierto o no. Yo creo que sí es cierto lo que él nos está diciendo acá. Porque no creo que se atreva a escribir algo acá que después no lo pueda sustentar. Independientemente de esto, señores diputados, reitero nuevamente, dejemos lo ideológico y lo político. Este es un ente, el Congreso es un ente eminentemente político, lo entendemos, pero concentrémonos no en el señor Rodas. Él ya está ahí muy ocupado ahorita preparando una campaña y un programa de animadversión en contra del actual gobierno para tratar de derrocarlo. Él ya está ocupado en eso, ¿verdad? Pero no nos concentremos en él, concentrémonos en la niña de los nueve años de edad. Esa es nuestra responsabilidad. Y si no lo hacemos, perdónenme, ahí sí que como les dije la otra vez y como la misma Constitución Política de la República reza, que el peso caiga sobre nosotros, que la responsabilidad caiga sobre nosotros cuando juramos allá y tomamos posesión de nuestros cargos. Presidente, resumen, solicitar al Procurador de los Derechos Humanos que nos envíe la documentación, que sustente los diferentes puntos que nos envían este informe y posterior a eso, pues, como lo hablamos en la reunión anterior, tomar las acciones que ley en algún momento nos corresponda. Gracias. Gracias, diputado. Antes de dar la palabra a la diputada Palomo, el único documento que recibimos fue el que les fue enviado, que es lo que ustedes tienen en sus manos, los documentos adjuntos que hace referencia. El diputado Rojas no fueron enviados, no le vería ningún problema en solicitárselos. Así que si están de acuerdo todos, pues, podemos enviarle una nota solicitando esos documentos que comprueben que todo lo dicho en el informe circunstanciado sea verídico. Me parece que es un paso más que normal en este proceso. Diputada de Palomo. Gracias, señor presidente. Compañeros. A mí sí me preocupa muchísimo el que se nos presente esto a nosotros y que la Procuraduría de los Derechos Humanos no le haya dado seguimiento a una denuncia de una violación a los derechos de una niña de nueve años. Al parecer, la madre tuvo algún problema con el MP. Pero, ¿qué hizo el MP? Hizo una investigación de la niña de nueve años. O sea, mandó al RENAP a pedir su certificado y mandó a hacer ciertas investigaciones. Esto va contra la ley PINA, la ley de protección contra la niñez y la adolescencia. Ahí lo prohíbe. Ningún niño ni adolescente, a no ser que sea por un juzgado, puede ser investigado penalmente. Aquí hay una falta a los derechos humanos de esta niña, indistintamente de toda la otra situación. Ahora, me llama mucho la atención que el procurador Duque, en su momento, que no estamos hablando de personas, sino de instituciones, estamos hablando de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recomienda a la entonces jefa fiscal general que no debe de hacer esa investigación. Por tanto, ya están aceptando que la investigación se hizo. Los papás no estaban pidiendo que se les informara qué estaba haciendo el MP. Los papás estaban pidiendo que se declarara que a la niña se le habían violado sus derechos humanos. Por tanto, esta recomendación realmente está fuera de lugar, porque, claro, dice, con el fin de que no se ha violentado ninguno de sus derechos inherentes a los niños, pero ya fue violentado. El derecho de la niña fue violentado y la Procuraduría no podía simplemente recomendar a la fiscal en ese momento. Por tanto, sí creo que es importantísimo tener el informe circunstanciado, pero de todos modos, por lo que se nos mandó, aquí hay una violación a uno de los derechos de una niña de nueve años. Nadie en este país puede hacer una investigación de un niño, porque para eso existe y está la ley PINA. Gracias, señor presidente. Compañeros. Gracias, diputada. Diputado Meria. Gracias, presidente. Señoras y señores diputados. La Comisión de Derechos Humanos, conociendo este tema y ante la denuncia de violación de derechos de una menor, a mí me parece que además de derechos humanos puede haber una figura penal, abuso de autoridad y violaciones contra la Constitución, una serie de delitos que puedan emanarse de este acto. Y a nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, no nos corresponde, no somos jueces, no somos fiscales, pero tampoco nos podemos quedar con esto aquí engavetado. Yo lo que sugiero es que si hace falta documentación, porque lo pueda tener el procurador, sí pedírselo y posteriormente no quedárnoslo nosotros acá guardado. Eso hay que mandarlo a un tribunal, al Ministerio Público y con el pedido de que se designe un fiscal especial para que conozca ese caso. No es, no es porque como ellos son los fiscales del Ministerio Público y muy amigos del Procurador de Derechos Humanos, están encubriendo un caso. Esto tiene consecuencias serias. No nos podemos quedar nosotros con esa investigación. Yo no estoy diciendo que cometieron, no, estoy diciendo que no nos corresponde a nosotros y que no nos quedemos con este caso engavetado. Tenemos que enviarlo. Así que yo apoyo la petición de que se pidan los documentos que hace falta como lo pidió el diputado Aníbal y posteriormente sea enviado a donde corresponde para los efectos legales consiguientes. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Conde. Gracias, Presidente. Compañeros diputados. Lo que este caso viene a demostrar con meridiana claridad es que tanto el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, como el actual comisionado del Congreso, han hecho de esa institución una tribuna política y no una verdadera Procuraduría de los Derechos Humanos que atienda las necesidades de la sociedad guatemalteca. Esa es la verdad. La Procuraduría de los Derechos Humanos se ha visto como un trampolín político y necesitamos al frente de una institución con los alcances establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la ley que, repito, es la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador. Por encima de la institución del Procurador de Derechos Humanos está esta comisión y si nosotros no somos los primeros en creerlo y asumirlo, estamos absolutamente fallando a nuestra responsabilidad como diputados. Lo que demuestra es que era más importante hacer la persecución desde la Procuraduría de Derechos Humanos a la dirigencia política que atender los casos de una menor y estoy seguro y estoy seguro que los archivos de la Comisión de Derechos Humanos están repletos de casos que no tuvieron la tramitación correcta. Jorge de León Duque y el señor que está hoy ahí hicieron de esa institución una plataforma política y no una Procuraduría real de los Derechos Humanos. Dentro de las atribuciones del Procurador de Derechos Humanos establecidas en el Decreto 5486 que repito Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador en el artículo 13 literal F son atribuciones esenciales del Procurador promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente que es un magistrado de conciencia así que sus fallos pueden ser fallos de conciencia así pero que tiene la alta responsabilidad de accionar judicialmente cuando a su conocimiento llega un hecho violatorio de los Derechos Humanos puede mandar el informe que él quiera pero lo que queda en evidencia es su ineficiencia y su falta de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes que la ley le otorga así que compañeros diputados lo que esto evidencia y que es algo que no tenemos la menor duda es que el que ha llegado a esa Procuraduría en los últimos periodos ha llegado a esa Procuraduría a ver cómo se proyecta políticamente y no a cumplir las funciones que la ley del Procurador la ley de la Comisión y del Procurador y que la Constitución Política de la República de Guatemala establecen para el funcionario que esté a cargo de esa importante Procuraduría que depende de esta Comisión y que es comisionado del Congreso lo que queda en evidencia es que él como comisionado del Congreso no está cumpliendo sus funciones y sus deberes digan lo que digan los que lo quieran encubrir gracias señor presidente gracias compañeros diputados diputado diputado Lush muchas gracias presidente yo totalmente de acuerdo con los honorables diputados que me antecedieron en relación a escudriñar al fondo cualquier violación individual que pudiera darse y yo creo que entre que venga el informe y lo entreguen o que se complementen los pertinentes medios de prueba y seguimos en esta discusión estéril sería importante que el señor procurador compareciera a esta comisión a explicar este caso en particular y aprovechando que él venga también sería importante y es una solicitud señor presidente de mi parte que él venga a exponer también el tema de la violación a los derechos humanos de todos los guatemaltecos ancianos que no han sido vacunados y cómo este estado ha atentado contra la vida en el tema de la vacunación aprovechamos tenemos dos temas muy importantes uno bien particular en relación a la violación de derechos humanos aparente hasta que no tengamos los medios estamos presumiendo y obviamente tenemos nosotros que actuar en eso y eso es importante y aprovechando que está a mí se me interesa señor presidente porque fíjese que en todos lados se ha hablado de la vacunación y aquí no y yo creo que sería importante que el señor procurador venga y nos diga cuál es la evaluación que él tiene en relación al proceso de vacunación y cómo esto viola derechos elementales como son el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la vida de los ancianos que son los más vulnerables en este caso estamos hablando de una niña y le está hablando de los ancianos y sobre todo de los ancianos pobres y más pobres que no han sido vacunados por el que tienen un pecado y su gran pecado es vivir en el área rural en la Guatemala profunda a donde lo único que llega es la exclusión y la discriminación entonces le digo independientemente de lo que podamos ver yo sí le pido a usted señor presidente que se programe que el señor procurador de los derechos humanos nos venga a exponer acá cómo está el proceso de vacunación verdad porque a mí sí me interesa gracias presidente gracias diputado en todo caso si queremos hablar del tema de vacunación creo que invitar o citar a la ministra de salud pero no vería porque el procurador no se le ha encargado las vacunas diputado condeno gracias presidente con el respeto que me merece el diputado a quien menciono con todo con todo respeto quiero decir lo siguiente dentro de las funciones de las atribuciones del procurador de los derechos humanos en el artículo 13 de la ley literal a dice promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos si el derecho a la salud es un derecho humano y si proteger la salud es una obligación del estado y si la vacunación y tener acceso a ella en forma universal gratuita y voluntaria el procurador de derechos humanos se debió haber manifestado promoviendo el buen funcionamiento de la gestión gubernamental y no políticamente salir a pedir la renuncia al presidente cuando cumpla la primera parte de sus obligaciones cuando él haga las propuestas para eficientar como demanda la ley la gestión gubernativa y esas propuestas sean desatendidas que él salga posteriormente a pedir cualquier sanción o él se manifieste como la ley se lo permite de alguna manera pero salir politicamente a pedir la renuncia al presidente como lo han hecho muchos que no proponen soluciones me parece absolutamente absurdo y una vez más está incumpliendo las funciones que la ley le otorga estamos claros se está jugando a la politiquería lo va a seguir haciendo mientras nosotros como comisión se lo sigamos permitiendo gracias presidente gracias diputados diputado callejas gracias gracias no no callejas después diputado me la disculpa muchas gracias gracias presidente si he leído los informes y y créame que el mensaje que he recibido se los expongo a ustedes para que también hagan conciencia en lo siguiente la licenciada Heidi de León Muñoz inició una relación laboral con el ministerio público en el 2005 y presenta su renuncia en el 2017 después de haberse hecho cargo de varias fiscalías y es así como da la impresión de que cuando ella presenta su renuncia como que le mandan el mensaje o te quedas callada o te golpeamos en lo que más te va a doler y en este caso la agarraron en contra de esta niña de nueve años no es justo realmente no es justo si hubiesen tenido algo en contra de la mamá pues hubieran actuado en contra de la mamá pero no en contra de una niña de nueve años que no tenía ni siquiera la capacidad de poder de poderse defender ni físicamente mucho mucho menos legalmente yo creo que entró un contubernio entre la fiscal general de esa época y el procurador de los derechos humanos pero como es la institución a la que representan el procurador actual debió de haber actuado en el momento que se le presentó esta denuncia nuevamente así que yo soy partidario y comparto la opinión de mis demás compañeros de que debe de hacerse un estudio más exhaustivo y traer aquí a los responsables de ese delito cometido gracias señor presidente muy amable gracias presidente lo que les quiero pedir con todo respeto señores miembros de la comisión es que no 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 politicemos el caso es decir no lo incluyamos en dos aspectos son totalmente distintos los derechos de la niña a que se ha hecho mención no tiene nada que ver con las intenciones del procurador de derechos humanos de instituir al presidente o pedir la renuncia no lo confundamos no lo cambiemos lo que se puede ver a simple vista es que aquí puede haber un delito de encubrimiento y nosotros no nos podemos quedar con este caso así que si vamos a citar al procurador es por este caso y después lo que quieran porque en lo otro todavía yo tengo dudas que tenga facultades para pedir una renuncia pero esa es otra cosa pero en este caso concentrémonos única y exclusivamente en el caso de los derechos de la niña y si lo ocultó el EPP no lo ocultó lo promovió lo ejecutó y la Procuraduría de Derechos Humanos estamos frente a un caso de indefensión está totalmente desamparada la niña porque las instituciones que están a cargo de los de tutelar esos derechos los están vulnerando y todavía me preguntó yo qué pasaría con la PGN si intervino aquí o no intervino es una institución que tiene un papel muy protagónico en el estado yo lo he visto totalmente marginado o automarginado sería no lo veo con el desempeño de todas sus funciones así que en concreto presidente para que no 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 hagamos de este caso dos casos es simple sencillamente este caso tramitémoslo como corresponde y no nos quedemos no nos quedemos con ellos es decir aquí hay que pedir que se nombre un fiscal especial para para esta situación gracias presidente diputada gutiérrez gracias presidente bueno yo lo que plantearía colegas diputados escuchándoles sus intervenciones me parece que no es de total satisfacción de todos el informe circunstanciado que se le solicitó al procurador si creen necesario tener las resoluciones que acá ha mencionado el procurador yo apoyaría que se solicite las resoluciones si eso quedaría en total satisfacción me parece y creo que ahí cerraríamos el caso porque por lo que veo aquí el punto es que nos estamos yendo a otros temas cuando aquí hay un tema de fondo y no nos y no tampoco nos desvirtuemos aquí hay un tema en el que se supone que pudo haber violación a los derechos humanos sin embargo las dos resoluciones que muy claramente establece el procurador en dos gestiones no estamos hablando en solo en este procurador en el anterior procurador en una primera queda claro en el cual dice la primera resolución y ahí todos lo es lo leímos y en el expediente 38 0 4 2017 hubo una ampliación como para que termine de quedar claro que luego de haberse hecho todo el procedimiento aclara dice en la resolución del 7 de agosto de 2017 en cuanto a que no existe elementos suficientes para declarar la violación a los derechos humanos esa es la primera resolución que emitió el procurador en aquel entonces luego hay otra resolución que en este caso es el expediente 15 15.706 2017 nuevamente de fecha 2 de julio 2018 la procuradora junta 2 del procurador de los derechos humanos declaró que no existen suficientes elementos para presumir la violación a los derechos humanos sumado a todo ello en la última hoja que firma el señor procurador nos dice que incluso la resolución con la que se ha establecido hay inconformidad que ahora se está haciendo investigado en los órganos jurisdiccionales si no se cumplió y pudo haber violaciones a los derechos humanos de la niña pues entonces ya está siendo conocido por los tribunales pero digo insisto si queremos tener en nuestras manos las resoluciones tengámoslas pidámoslas y entonces ahí creo que quedaría cerrar este asunto gracias presidente gracias gracias diputado de los diputados que podemos votar por ser miembros permanentes digamos de la comisión somos 11 necesitamos 9 votos para tomar una decisión diputado Rojas ha propuesto que se le solicite al procurador todos los documentos adjuntos informes y pruebas digamos de que todo lo que aquí es es cierto digamos de una forma documental entonces sometería votación previo diputado yo comparto lo que dice digamos con muy buen tino la diputada Gutiérrez pero nosotros o yo en lo personal no me considero juez para poder determinar el rumbo yo lo que sí quiero saber es si luego de que llegó el digamos la solicitud de auxilio a la procuraduría el procurador manda y hace algo eso es lo que en resumen debe haber para tranquilidad de nosotros es muchas veces lo que nosotros queremos hacer o tratamos de hacer en los procesos de contratación por ejemplo contratan a una persona y como sé yo si convocaron a a una a la plaza si llegaron quien los evaluó o fue a dedo entonces lo que nosotros queremos es entender el proceso más allá de emitir si es una violación o no a los derechos humanos que personalmente no creo que yo sea un juez para decir esas cosas lo que sí quiero saber yo es cómo fue el proceso si cuando recibió el procurador a los cinco días a los diez días al mes a los dos meses mandó a solicitar informes y se puso del lado de la persona o no pero sumado correctamente a lo que dice la diputada Gutiérrez eso es lo que yo quisiera analizar para tomar una decisión y desechar este caso o no Gracias señor presidente yo creo que al leer el informe que mandó el procurador podemos deducir que sí se hizo la investigación de parte de la procuraduría porque hay una respuesta de la entonces fiscal general Telma Aldana donde dice que fue lo actuado por el MP y luego hay una recomendación que fue la que yo les expresé del procurador en ese momento o la procuraduría donde dice que bueno se investigó a la niña pero en lo futuro le recomienda no hacerlo o sea sí hubo una investigación lo que pasa es que en el momento de actuar se actúa omitiendo realmente que lo que se infringió contra la niña está contra sus derechos gracias presidente diputado tabluch ah diputado pérez no que estaba muy callado hoy preocupa es que citemos al ministro de gobernación dice bueno ahora sí vamos a someter a votación que se le solicite esa información que ya hemos discutido aquí al procurador así que se somete a votación habiendo habiendo unanimidad queda aprobado algo más sobre este punto entonces pasamos al siguiente punto que es presentación de los cambios acordados para la hoja de ruta que dispone tras dar plan para el de trabajo para conformaciones mesa técnica para las reformas de la aplicación correcta y oportuna de la prisión preventiva esto nos ha tomado un poco de tiempo compañeros porque queremos hacerlo bien hecho y a todos se les ha entregado esa hoja de ruta en la última sesión lo único que acordamos fue que se le incluyera una tiempos para poder cumplir ya están incluidos en la hoja de ruta por lo tanto esos tiempos se van a adaptar a la fecha que estamos el día de hoy para comenzar a hacer el trabajo yo esperaría porque eso fue lo que hemos hablado pero en todo caso quisiera escuchar si todavía se mantiene el interés de abordar este tema fue algo que estuvo pues fue muy sonado hace algunas semanas donde después de muchos años algunas personas por fin entendieron que la prisión preventiva se estaba abusando en este país hasta que metieron a algunos de sus amigos a la cárcel pero que es algo que se ha venido diciendo desde hace varios años y creemos que que se tiene que abordar con mucha responsabilidad y mucha seriedad que incluye a otras instituciones no sólo esta comisión y entonces pues yo quería preguntarle si se mantiene el interés de abordar este tema de una forma seria de una forma conjunta con otras instituciones para de esa manera ya comenzar a accionar con esta hoja de ruta que se les ha presentado a todos que ahí tienen la última página tiene un cronograma ustedes pueden ver las fechas que 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 hemos establecido para información de ustedes hemos recibido cualquier cantidad de información del del ministerio de gobernación del sistema penitenciario del ministerio público con la intención de informarnos de mejor manera cuál es la situación real y actual del sistema penitenciario con lo que respecta a la prisión preventiva en algunos casos ha sido un poco más difícil que entreguen alguna información pero ya le hemos recibido casi todo lo que hemos solicitado así es que en su momento se las estaremos enviando que son muchísimos documentos quizá de una forma más resumida para presentarles a ustedes lo que consideramos que sea lo más importante de la información y podría comenzar a trabajar en este asunto así es que dejaría a discusión de ustedes si alguien quisiera tomar la palabra sobre este asunto diputado de Palomo gracias presidente solo viendo el cronograma aquí estamos hablando de junio o sea que si se cumplió con el cronograma de la primera segunda tercera cuarta y quinta semana de junio estaríamos entrando a julio que es ya determinar qué instituciones deben estar involucradas en la mesa técnica o sea si seguimos con este mismo cronograma gracias señor presidente si es correcto diputada como le digo nos atrasamos un poco porque algunas instituciones pues dijeron que los amparaba la ley para tomarse treinta días y mandar la información que es algo muy recurrente específicamente el ministerio de Gobernación tal vez lo interpelamos diputado como se llama sí pero digamos es algo que se ha estado dando en otros temas que me ha tocado pedir información han estado haciendo eso treinta días para cosas que realmente son muy sencillas eso deberíamos de revisarlo no estoy seguro si es por una legislación o una resolución de la corte de constitucionalidad pero si quisiera ver eso porque hay muchas veces que se necesita información inmediata y se toman treinta días hábiles muchas veces y eso pues entorpece cualquier trabajo legislativo pero diputada regresando esa etapa ya se cumplió ya recibimos la información en este momento entiendo que hace un par de días la última que habíamos solicitado se está procesando se las voy a hacer llegar a todos ustedes y en todo caso en las instituciones que deben de estar representadas hay una propuesta ahí también en la hoja de ruta de quienes son las que deberían estar representadas y quizá lo único que deberíamos de determinar a mí me parece que una mesa en donde estemos 19 diputados más 10 instituciones realmente se vuelve un poco inviable tener cualquier discusión mi propuesta sería que la recibiéramos individualmente porque realmente lo veo muy difícil porque al final creo que el trabajo más técnico digamos pues se puede hacer a nivel de asesorías en mesas más amplias pero si nos sentamos 40 agentes a discutir un tema me parece que no va a haber mayor avance no sé no sé qué piensan ustedes pero eso es lo que lo que yo he visto en otras ocasiones que es difícil trabajar cuando una mesa es tan amplia diputado Conde gracias presidente yo creo que lo que se ha avanzado desde su presidencia en la recopilación de información es algo muy importante el año pasado la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia trajo al Congreso algunas iniciativas que tienen de alguna manera relación con esto una de ellas tiene que ver con la sanción pecuniaria aquellas personas que terminan cumpliendo su pena pero que no tienen su libertad porque tienen que pagar 700 millones de quetzales porque lo que les incautaron es el monto tanto en dólares y esa gente se va a morir en prisión ya cumplieron la pena de prisión impuesta pero no son capaces de pagar la pena pecuniaria que viene aparejada a la sanción de privación de libertad la Corte Suprema por medio de su presidenta mandó algunas iniciativas en ese sentido menciono esto porque debiéramos de tener esa información también acá en lo que usted ha ido recopilando por otro lado y debe ser también parte de la investigación que esta comisión haga Guatemala suscribió convenciones internacionales en las cuales estableció que un ciudadano de determinada de determinada edad un ciudadano mayor de 80 años ya no debe ser privado de libertad en un centro de reclusión sino por ser un octogenario debe guardar esa prisión en su con su familia ese es un derecho humano que también en convenciones internacionales y en otros países le asiste a personas octogenarias en el caso de Guatemala debiéramos presidente y le pido que su presidencia y sus asesores puedan establecer lo de esta convención de la que Guatemala es parte recordemos que Oliverio García Rodas a quien también menciono con todo respeto en esta mesa él insistía en la vigencia está aprobada somos parte ya de esa convención debiéramos tener ese dato porque al final lo que sucede es que la prisión preventiva como de todos es sabido pues hay un abuso en la aplicación de prisión preventiva por parte de los jueces como también lo hay en la fijación de las audiencias que ellos aducen que es por hacinamiento procesal que la presidenta nos plantea la necesidad de audiencias virtuales notificaciones virtuales no puede ser que el ministerio público pida siete veces la suspensión de una audiencia o sea esa es mora investigativa y la corte también lo reconoce y la cámara penal de la corte también lo reconoce entonces creo que el tema es por demás importante debemos de continuarlo y creo que en algún momento va a ser necesaria la presencia de las instituciones vinculadas pero en el desarrollo del trabajo tenemos que sentarnos con el pleno de la corte suprema de justicia con la cámara penal y escuchar los criterios que ellos puedan tener y así con el ministerio público con el instituto de la vida y en fin con todos los que tengamos que reunirnos hagámoslo presidente busquemos el tiempo porque estaríamos allanando de una manera muy importante la viabilización procesal pero fundamentalmente el derecho humano a gozar de una de algún tipo de medida en casos donde la prisión preventiva tiene en condiciones infrahumanas a mucha gente gracias presidente gracias compañero gracias diputado tal vez ahorita que lo mencionó diputado tal vez lo que podemos hacer es una primera reunión con todas las instituciones presentes entonces de parte de nosotros de parte de la presidencia con mucho gusto hacemos una presentación de la problemática con los datos que hemos recolectado que exista en esa reunión un compromiso de todas las instituciones de abordar el tema de forma seria y luego se hace una mesa técnica conformado por personas de ellos por miembros de la comisión quizá no todos pero los que quieran participar activamente dentro de este trabajo que es mucho podemos dejar una mesa técnica trabajando para luego presentar a la mesa más amplia digamos las conclusiones y de ahí que derive una legislación diputado Rojas y después la diputada de Palom gracias presidente la pregunta al inicio que usted hacía era si continuábamos con el proceso de la hoja de ruta definitivamente totalmente de acuerdo miren este tema yo creo que este lo debemos de abordar y ahí sí una de las peticiones sería apartemos todos nuestros nuestras ideas nuestras ideologías y todo eso y concentrémonos en la problemática real de este tema en particular por ejemplo hay temas tan tan fáciles de resolver pero que no hemos visto el camino qué pasa con el sistema telemático por ejemplo ¿verdad? ¿por qué no no funciona? ¿qué pasó? pero son temas que resolverían en parte esto que está afectando con el sistema penitenciario la prisión preventiva y todo lo que ya conocemos en este tema ahí sí hay que cuestionar a los ministros responsables ¿verdad? y decirles que nos expliquen qué es lo que está pasando algo que ya viene desde el presidente desde el 2016 este congreso aprobó el sistema del control telemático y a partir de ahí todos los ministros y funcionarios nos han dado una serie de excusas no justificables ¿verdad? del por qué hasta la fecha eso no funciona pero más aún todo el proceso que conlleva la prisión preventiva y que lo hemos también estado analizando desde la legislatura pasada y que hoy por hoy presidente yo diría esta comisión como les repito dejando por un lado cualquier pensamiento que pudiéramos tener ideológico si realmente nos concentramos como comisión en dejar este legado al país de resolver este problema de forma conjunta esto le va a hacer mucho 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 bien a nuestro país y esto en algún momento nos lo van a celebrar las generaciones futuras ¿verdad? porque logramos arreglar un problema que ha sido de décadas ¿verdad? y basta ir yo tuve la oportunidad hace unos dos años dos años y medio más o menos de llegar ahí al preventivo de la zona 18 a visitar a una persona que estaba recluida ahí que tenía una enfermedad terminal y la familia lloraba porque no podía ni siquiera atendérsele y cuando acudimos con otros compañeros diputados a conocer cuál era la realidad en que estaba esta persona realmente eso ahí sí que llora sangre ¿verdad? porque se les trata ahí sí de forma inhumana totalmente no sólo no se les brindan los servicios médicos que por ley y la constitución dice que tendrían que tener sino que no se preocupan en nada y aparte mirábamos por ejemplo un cuarto ahí en donde se tenían asignados les estoy hablando un cuarto de tres por cinco más o menos en medida habían veinticinco personas en ese cuarto y que los mantenían ahí y dormían y cuando le preguntábamos a los reos cómo le hacían para dormir porque no podían dormir todos acostados al mismo tiempo por la dimensión del cuarto nos decían que se turnaban unos dormían y otros parados y ahí se levantaban unos y dormían los otros en el piso esa es la realidad de Guatemala y nosotros esa sí es una de las atribuciones de esta comisión velar por ese tipo de vejámenes de violaciones a los derechos humanos que se le está dando a mucha gente que hay mucha 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 población que está privada de libertad que no debería ya de estar ahí también y que por falta de concentrarnos en temas como el de hoy siguen ahí siguen padeciendo y es nuestra responsabilidad señores diputados así que presidente yo aplaudo de que esto lo pongamos en agenda y que le demos prioridad uno si ustedes quieren dentro de los temas que tenemos agendados gracias presidente diputada de Paloma gracias señor presidente bueno yo creo que este tema es prioridad en la comisión porque nos hemos convertido realmente en un congreso que está legislando sobre lo ya legislado ¿por qué? porque no se cumplen las leyes y eso no puede suceder por ejemplo el partido valor presentó la iniciativa 5920 donde funda en todos los acuerdos internacionales que hablan precisamente de la de la prisión para mayores de de ochenta años y aquí en Guatemala eso está firmado y no se respeta pues o sea aquí tenemos ya legislación que protege a muchísimas de las personas que están en esta en este cautiverio le llamo yo porque realmente los tienen presos sin siquiera la primera audiencia muchas veces y luego hay ya legislatura que los protege se ha hablado aquí de que debemos dejar de lado las ideologías yo creo que así debería ser la justicia pero lamentablemente en Guatemala se legisla dependiendo de quiénes están o cómo piensan los que en ese momento son jueces o magistrados hemos tenido cautiva la justicia durante veinte años yo creería que desde los acuerdos de paz y se ha venido dañando totalmente el sistema si hay que dejar de lado el pensamiento ideológico pero tenemos que tener claro que debido al pensamiento ideológico que está estaba imperando hemos tenido los daños en el sistema preventivo y en todo el sistema judicial así que yo sí creo señor presidente que esto es prioridad número uno para esta comisión porque hay muchísimas personas dentro del sistema penitenciario que no deberían estar ahí y como bien lo dijo el diputado que me antecedió hay que exigirle al ejecutivo que cumpla con las leyes vigentes como por ejemplo la que se mencionó de los de los marbetes o lo que se le debe poner a los reos creo que eso ya no es opción es una ley y parte de nuestro trabajo es la fiscalización así que dentro de ese trabajo creo que es importante que también fiscalicemos que hay leyes vigentes en el país que no se cumplen gracias presidente gracias diputada diputado meria gracias presidente de una manera breve creo que tenemos que tomar el equilibrio del proceso penal de la justicia miren desde que entró en vigencia este código el código procesal penal ha recibido una serie de transformaciones de modificaciones que lo desvirtuaron totalmente yo recuerdo aquellas reuniones que con tanto tanto fervor se realizaron para la transformación del sistema penal porque antes se vivía un sistema penal escrito y trasladarnos a un sistema oral democrático con todos los derechos deberá ser una fiesta en las facultades en las facultades de derechos hubieron cientos de reuniones de estudiantes de profesionales vinieron también cientos de expertos de otros países especialmente de Argentina y bueno y aquí a fiestas de un nuevo código procesal penal lo triste es que se empezó a modificar y lo tengo que decir el congreso de la república se dejó llevar por cualquier tipo de presión y empezó a modificar algunos artículos y eso eso sentó la base para que también los jueces actuaban como que si como que si realmente ellos también podían legislar yo soy abogado y he estado también cientos de audiencias y de veras de veras hay jueces que deberían estar presos y hablando de presos todo el sistema penitenciario es una constante tortura a los presos y aquí hemos tenido también a la comisión a la comisión contra la tortura y demás tratos crueles inhumanos y degradantes etcétera y tampoco las famosas talachas continúan las vejaciones continúan como la que acaba de escribir es de todos los días y hay que hacer algo y nos corresponde a nosotros hay que hacer algo porque la ley debe cumplirse debe cumplirse fíjense ustedes que los que están todavía detenidos porque no han podido pagar una multa o porque nadie ha ido a promover ante los jueces de ejecución su libertad miren según la constitución le corresponde a la corte suprema de justicia pero según la corte requiere que alguien lo pida y está el procurador de derechos humanos está la relatoría contra la tortura hay una serie de los abogados defensores como para para accionar con una exhibición personal sería suficiente pero nadie lo hace y también hay que pensar en que el estado está gastando con cada detenido que tenga que tenga que mantenerse no solo sino la 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 propio el resguardo de la seguridad así que en base a esto en base a esto porque también el código penal yo creo que ya es tiempo de unificar en un solo texto todas las leyes dispersas que también se han emitido por una serie de situaciones de depresiones o como se le quiera llamar se ha caído en ese juego y hay que recuperar de veras el anhelo de la justicia de manera presidente y señores diputados que estamos de acuerdo y hagámoslo en que continuemos con esa mesa técnica ese es nuestro trabajo y hagámoslo para poder encontrar una solución a estos temas muchas gracias 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 diputado Gustavo Callejas gracias presidente si tuve el honor de presidir la la comisión de reformas al sector justicia el año pasado y me tocó que recibir precisamente la iniciativa de ley que enviara en su oportunidad la corte suprema de justicia le voy a hacer entrega señor presidente ya el dictamen que fue redactado por la comisión de reformas al sector justicia que fue aprobado precisamente y que ya pasó a dirección legislativa para que sea ingresada al pleno o bien que se pueda hacer una un dictamen en conjunto con derechos humanos esta iniciativa de ley se socializó con derechos humanos con el ministerio público con la pnc con el sistema penitenciario o sea con todos los actores fue aquí precisamente la iniciativa 5813 le voy a hacer entrega para que ustedes la puedan socializar dentro de la comisión de derechos humanos y que podamos trabajar algo conjunto y hacerles si hay necesidad de otras modificaciones porque esta el dictamen la iniciativa cuando se analizó se le hicieron unas modificaciones entonces este ya es con modificaciones pero queda criterio de la comisión de derechos humanos el poder trabajar algo en conjunto gracias presidente no gracias diputado ya está dictaminada porque en todo caso igual se necesita un documento base para la discusión muchas gracias diputados diputado Arenales ya está si señor presidente primero de la comisión yo lo que creo es que deberíamos de alguna manera propiciar una medida legislativa que tenga efecto inmediato porque hay miles de personas injustamente detenidas por procesos que nunca terminan y había yo propondría ponerle plazo a la prisión preventiva es decir después de un año que es lo suficiente tiempo para que un proceso termine cualquier persona que esté con prisión preventiva se le otorgue fianza o detención domiciliaria es una medida inmediata que se podría legislar para obligar a los jueces a acelerar los procesos o no mantener a una persona detenida indebidamente por la resistencia de otorgarles una fianza o una detención domiciliaria y esa sería una medida legislativa inmediata que podría terminar con la injusta detención de miles de personas el que analizáramos que términos se podría tener e inmediatamente en virtud de la ley una persona cuando ha estado detenida en un año se le otorgue fianza o detención domiciliaria de esa manera en lo que hacemos análisis de reformas del proceso penal para agilizarlo tomamos una medida inmediata que ponga en libertad a estas personas injustamente detenidas gracias diputado efectivamente lo que se propone no es una reforma al sistema penitenciario digamos sino que es reformas muy puntuales a abusos muy concretos que no solo son la prisión preventiva sino que también lo que decía el diputado conde las causiones económicas que se le imponen muchas veces los días o semanas o meses o años que toma para tener una audiencia de primera declaración es decir son parte de los abusos que se están dando no solo en el sistema penitenciario sino en la cadena de justicia como tal que no son muchas es decir no se tiene que hacer un nuevo código penal o código procesal penal sino que simplemente son algunos cambios muy puntuales que se deben de hacer yo esa es la forma en la que la he tratado de ver no solo de bueno limita la prisión preventiva que es parte de lo que estamos discutiendo sino también ponerle fin a otro tipo de abusos que se están dando ahorita hablábamos con el diputado por ejemplo los abusos que se dan con las talachas y por ejemplo el incentivo perverso que existe en reformar el sistema porque vamos a tener resistencia para reformar el sistema porque hay gente que está haciendo mucho dinero del sistema en este momento totalmente pero en ese sentido me dijeron hace un momentito que la única información que me hace falta es la del Ministerio de Gobernación es decir le pedimos la misma información al Ministerio Público del Ministerio de Gobernación para ver que coincidieran los números sobre todo donde hemos recibido la del Ministerio de Gobernación con la anuencia de ustedes yo le voy a enviar una nota al ministro el día de hoy diciéndole que quiero la información a más tardar el viernes y si no me la entrega el viernes pues nos la va a tener que venir a decir aquí personalmente la otra semana que él escoja como la quiere entregar ahora está distraído vamos a citar al ministro entonces con la anuencia de ustedes voy a mandarle esa nota el día de hoy si no tuviera yo una respuesta positiva o digamos recibo yo la información para el día viernes pues con la anuencia de ustedes lo vamos a citar para que la venga y en el ínterim en estos días vamos a trabajar en la digerir toda esa información porque son miles de datos que hemos pedido para tener un buen panorama nos toca reunir en comisión dentro de 15 días pregunto si mantenemos esos 15 días o quisiéramos revesesionar la próxima semana vamos a ver cómo nos va estos días con la información que hemos recibido y a más tardar el día jueves yo le estaría diciendo si estamos listos para sesionar la otra semana o tuviéramos que esperar unos días más pero vamos a trabajar para que sea la próxima semana diputada Villagran diputado Callejas disculpe la 5815 el 5813 es solo me surge la duda y tal vez para aclararlo yo soy parte de la comisión de reformas al sector justicia soy actualmente la vicepresidenta y tenemos entendido que esta iniciativa todavía no ha sido dictaminada no sé si tal vez fue un error en dirección legislativa por lo que usted menciona pero todavía no aparece con dictamen de la comisión en el portal le comento esto porque en la comisión de reformas al sector justicia estamos en proceso de dictamen de varias iniciativas de ley y entre estas está esta iniciativa entonces para que no haya esa confusión o traspaso porque ahorita lo que me acaba de indicar yo hice las consultas correspondientes y me indican que todavía no hay un dictamen entregado en dirección legislativa y por eso la comisión actual está haciendo el dictamen correspondiente entonces solo para que podamos como la comisión de derechos humanos pueda aclarar eso y si fuera necesario como usted lo indicó pues hacer ese dictamen conjunto gracias presidente gracias diputada pues tenemos varias opciones está esta se recuerda en la legislatura anterior avanzó una que fue propuesta por el diputado Lira en su momento si no recuerdo mal creo que avanzó hasta tercera lectura después ahí ya no se logró avanzar más y dentro de la presidencia de la comisión hemos trabajado un documento muy prematuro digamos un documento mártir que pueda servir también como base al final pues los pondremos todos a disposición para tener algo sobre qué discutir digamos para no comenzar de cero en esa reunión en todo caso yo les estaría confirmando a finales de la semana si estaríamos en la capacidad de tener la reunión ya con todas las instituciones quizá a final de la semana próxima tal vez el jueves de la próxima semana pudiera ser una buena fecha y entonces ya partimos ya en la discusión de esto conformaríamos una mesa técnica integrada por algunos miembros de la de la comisión no voy a hacerlo a dedo obviamente sino los que quieran participar dentro de esa comisión técnica de trabajo para que porque va a ser muy difícil que todos 40 personas sentadas nos pongamos de acuerdo tiene que ser algo más pequeño para hacer la carpintería pero si están de acuerdo esa sería la forma de operar este tema a partir del día de hoy bueno muchas gracias pasamos a puntos varios si no hay se cierra la sesión que tengan una feliz tarde